Joder, están pasados 25 años, ¿eh? Madre mía. Parece mentira. Madre mía. Lamentos de Broadway well, hoy es el día 26 de octubre de febrero de la inauguración de mis estudios de cabellito. ¡El gran día de la inauguración de mi estudio de baile! La verdad es que tuvo un papel muy importante mi abuela Isabel, que era de Ronda, y cuando ella venía aquí a Madrid nos sentábamos, me enseñaba a tocar las castañuelas. Realmente era una persona que le gustaba mucho la música, sabía tocar algunos instrumentos, y me sentaba con ella en la mesa camilla, lo recuerdo perfectamente, tacatá, tacatá, con las castañuelas. Luego pasé a una academia, de esa academia le recomendaron a mi madre, a mi maestra Rocío Aragón, pues pasé a estudiar con ella, realmente Rocío Aragón tuvo un papel muy importante en mi vida, en el baile. Me aportó muchísimo, una gran coreógrafa, una mujer muy muy creativa, con mucha fuerza, mucha energía. Con ella estudié la carrera de danza, estudié luego al terminar la carrera con otros maestros, clásico con Víctor Ullate, bueno, luego me fui a amor de Dios, estudié con muchísimas academias, los mejores maestros los busqué, y estuve estudiando con ellos. Empecé a trabajar porque quise empezar a trabajar a raíz de terminar la carrera, pues en el mundo donde te mueves, pues empiezas a tener contactos, y empecé a trabajar, mi primer trabajo siempre lo recuerdo, en el Scala Media Castilla, en el ballet español, que mi madre decía, ¡por Dios, por Dios! Y bueno, cuando era, pues eso, el Scala Media Castilla, a mí me encantaba, pillaba cerca de mi casa, tenía 16 años, a partir de ahí empecé a trabajar en otras compañías, y realmente, pues vi que la vida de la compañía era dura, era una profesión un poco inestable, tenías que viajar, y bueno, empecé a mirar sitios, a medida que seguía trabajando en compañías, y empecé a mirar sitios, pues donde poner una academia de danza, porque, bueno, realmente me gustaba enseñar, me gustaba bailar, y quería enseñar a la gente bailar, yo pensaba que eso que yo sabía, pues lo podía transmitir, y podía, quería crear, quería hacer muchas cosas, quería bailar con la gente, y pues la verdad es que fue, empecé a mirar locales, empecé a mirar cosas, pero sin mucha idea de hacerlo realidad, con tiempo, yo era muy joven, tenía 20 años, y no me corría prisa. Encontré este local, se lo propuse a mi padre, que la verdad es que mis padres siempre me han apoyado en esto, me ayudaron mucho, con la ayuda de Juan Ramón y María, que fueron los arquitectos que diseñaron esto, cuando, pues, se hizo realidad este sueño, y empecé, empecé, trabajando como una bestia, porque tenía 21 años, llena de energía, con cantidad de cosas por querer hacer, con muchísima fuerza, y, bueno, pues, esto... Era un local destinado a trofeos deportivos, sí, y, bueno, pues, ellos adquirieron este local, y nosotras vivimos desde el nuestro, la transformación del mismo, la reforma, y durante meses, ¿qué van a poner aquí?, ¿qué van a poner aquí?, hasta que ya supimos que iban a poner el estudio de danza. A ver, ha sido muy divertido, porque de pequeñas siempre veníamos aquí, montábamos con los steps, casas y cosas, y, a ver, ha sido muy divertido en realidad, y lo de tener una madre que es profe de baile, pues, puedes bailar cuando quieras y... y hacer lo que quieras. A ver, sí, ha sido una infancia súper diferente, pero es súper especial, porque mi madre, cuando tenía clases, veníamos por la mañana y por las tardes, incluso nos gustaba venir, porque está toda la ropa del vestuario, que son como disfraces, bueno, ella ha hecho de todo con los disfraces, luego teníamos un montón de material de pilates con el que hacíamos casas, castillos, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, era como súper especial, porque era como que creabas tu propio mundo, con ropa, es que era súper chulo, y estaba súper divertido. Pues, mi madre siempre estaba trabajando, trabajaba un montón, siempre, porque siempre ha dedicado muchísimo tiempo a su estudio, entonces, cuando éramos pequeñas y tenía que cuidarnos, tenía tres niños pequeños, que nos llevábamos un año, y nos traía aquí, y nos dejaba siempre en esta misma sala donde estamos ahora, jugando mientras ella daba clase, y me acuerdo que yo venía con mis hermanas, y nos poníamos a hacer, pues, castillos con los Legos, y nos cogíamos una especie de mini colchonetas que había, y nos formábamos sillones. Y yo me acuerdo que yo venía con mis hermanas, y no había suficientes sillones para todos, entonces yo me hacía un trono ahí, chulísimo, con respaldo y todo, y a ella le ponía tres cosas ahí para que se sentasen, y bueno, nos hacíamos unos juegos, y luego a veces cogíamos los palos, nos hacíamos cabañas con los palos, estos de ahí de tacatear, ahí de tocotomo, y volvamos a unas cabañas que cuando se caían los palos sonaban por todo el piso abajo, y se oía mi madre cabreada, pero ¿qué estáis haciendo con los palos? No sé qué, me ha liado muchísimo. No sé qué, me ha liado muchísimo. El baile para mí es placer, es una manera de expresarme, de sentir, de animarme, y también de todos esos sentimientos a lo mejor que se acumulan dentro de ti, pues los expulsas bailando. Entonces, cada año yo creo que siento más lo que bailo, y me gusta transmitirlo también. O sea, yo cuando empecé a venir aquí, cuando venía ahí estresada de toda la semana, de exámenes, que además había estado ahí estudiando ahí en Corvada, que es que al final se nos queda la posición. ¡Era, marina, baja! Pues al final es que venir aquí, es que además te olvidas de todo, porque estás a lo que estás, estás al baile y punto, y es el único momento de la semana que no estoy todo el rato dándole vueltas ahí, es que tengo que hacer esto, es que tengo que estudiarme esto, porque es que no me lo sé. Y al final es en un momento en el que desconectas, entonces es que al final el baile es que me aporta un montón, tanto para relajarme, como... Y aunque sea un hobby, yo es que ahora mismo mi madre me dice, no, mira, es que te tienes que quitar. O sea, yo la digo que no. Que me da igual. Que me quede de otro lado. Que me busque otro, o sea, pues me busco un trabajo para poder pagármelo, pero ahora mismo yo no podría, no concibo dejar de venir. Mi hija Natalia, la verdad es que también baila, también ha colaborado conmigo, y la verdad es que verla bailar con esa sonrisa tan maravillosa que tiene, y verla que me imita un poco, que le gusta lo que hago, ahora le gusta lo que hago, ya quizás se va a pasar esa época un poco en la que mamá no, mamá no. La verdad es que me emociona muchísimo. Pero sí que tengo pensado, pues cuando sea mayor, un poco con mi carrera, y eso pues como secundario ya en este estudio, como puede, cuando mi María sea mayor, pues espero, espero heredarlo con mis hermanos y llevarlo. O sea, que no acabe nunca esto. Me gusta mucho bailar, y pues eso, crear y hacer cosas, me encanta, la verdad, es que esto llena muchísimo, y creo que la gente lo disfruta mucho. ¡Gracias! 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 y dar palmas esperando la contestación del contrabandista. Pero aquellos que vez tras vez, año tras año, están ahí poniendo su esfuerzo solidario, esos son los imprescindibles. Porque sois imprescindibles, queríamos nombraros centro embajador y animaros a seguir trabajando como trabajáis en la educación en valores de vuestros alumnos y trabajando a favor de la solidaridad. Gracias. El ambiente es realmente acogedor. La verdad es que no he hecho esto en una academia, he hecho como una academia, pero además es como muy familiar, es muy... Yo tengo un montón de amigas, me llevo genial con ellas, incluso fuera. No sé, no es solo una estudianza, es como algo que también lo ha hecho como más sentimental entonces. Y sí, hay muchas personas, bueno, te cuentan, al final terminas contándote un poco tu vida y hablando de otro tipo de cosas que no son solamente los temas referentes a las clases y al baile. Y eso aporta muchísimo, ya os he dicho que a mí me ha aportado mucho y cuando he dejado de dar clases he echado mucho de menos en dar clases, pero he echado también mucho de menos el trato con las personas en este estudio. Y sí, es verdad que siempre me han dicho que es un estudio muy familiar y yo creo que sí, no es un estudio grandísimo, es un estudio, bueno, normal, pero muy familiar. Es un trato muy directo con las niñas y con sus familias. Al ser grupos y un estudio muy cercano, muy familiar, pues tienes mucho contacto con la gente. Hemos vivido, pues, noviazgos, bodas, hijos, embarazos, comuniones, en fin, todo lo que es la vida paralela a la vida profesional. No sé, al final nos hemos hecho amigas. O sea, no vienes aquí a bailar y te vas y ya está. Bueno, pues encontré cariño, encontré profesionalidad, encontré respeto y un montón de cosas más que luego he recibido en este estudio. Y bueno, pues lo de, o sea, yo vine de otro sitio de bailar y, o sea, esto por ejemplo me aporta mucho más porque somos mucho más familia. Y era como mucho más y esto y esto y haz esto y tienes que hacer esto y si no te sale te regaño un montón. O sea, era como mucho más que había que darlo todo, pero además no me aportaba nada bueno. O sea, es que me estresaba más que me relajaba. O sea, pues no te salía. Claro, además de que técnica no había, estaba como, o sea, era como mucho más de estirarse pero sin ninguna técnica. Y pues al final, o sea, vine aquí y es que aprendí un día, aprendí lo que había aprendido en tres años. Te hace sentir como en tu casa y eso se agradece muchísimo. Todos somos, o sea, somos aquí una pequeña familia. Pero en el fondo siempre hay gente que también está aquí como yo y ya son como familia. O sea, porque la llevas viendo tanto tiempo y que pues a lo mejor al principio no estabas en el mismo grupo, pero ahora ya terminas estando por el mismo grupo, en la misma clase. Y sí que tengo gente que ahora mismo las considero importantes en mi vida. Y porque también disfrutan conmigo haciendo algo que a las dos nos aporta, algo muy importante en nuestra vida. Entonces sí que tengo personas importantes que he ido descubriendo a lo largo de los años aquí. Y media vida aquí dentro. Tengo metida. Y tan feliz. 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 y cómo tener a los clientes y que estén más contentos y es que es una pasada. La cantidad de ideas que se le ocurren para mejorar, para que aprendamos, para diferentes bailes, cómo nos facilita algunos ejercicios en pilates si son más de un nivel superior al que no podemos, cómo hacernos los más fáciles, es una gran profesora. De hecho con Guillermina es como con la que más hablamos y con la que más te puedes desahogar y sabes que te va a escuchar y que te va a decir, pues mira, eso no te aporta nada, así que ¡córtalo! Siempre estoy intentando aprender porque me encanta aprender, creo que el cuerpo tiene muchas posibilidades, que la danza tiene muchas posibilidades y es un mundo maravilloso. Bien, conmigo se ha portado muy bien, ha sido siempre muy generosa y me ha dado mucha confianza, ha puesto mucha confianza en mí, en lo que yo hacía, había veces que me decía haz lo que quieras, lo que tú quieras en cualquier tema y yo la preguntaba, no, Guillermina, no soy yo, eres tú como directora de este estudio la que tienes que decir lo que yo tengo que hacer. No, 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 hazlo tú, como tú quieras, como tú quieras. Entonces, bueno, ha demostrado, ha puesto mucha confianza en mí y eso yo siempre se lo agradeceré. Que es una mujer maravillosa, que es una gran profesional, que es súper trabajadora, que ha dado aquí todo la vida, que está siempre trabajando, luchando, inventando, aprendiendo. Ah, pues muy buena, muy profesional, se lo curra mucho, quiere que salga todo muy perfecto, lo machapa todo mucho para que salga, la verdad que muy bien, a mí me gusta. Tiene las manos frías, tiene las manos muy frías, sí, sí, pero no, no, es muy buena, siempre está, baja, abajo, abajo, y tú, no puedo bajar mal, no puedo bajar mal, el suelo clínico ya no coge más. Pero luego cuando te dice que lo has hecho bien, es como, wow, lo aprecias de verdad, lo aprecias de verdad, y soy un poco despistada, sí, la verdad es que sí, un poco desastre y, bueno, quizás Carmen me regaña porque debería ser mucho más organizada. Y también como él no, sin saber, aunque no, sin saber, que no, 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 no. Caleras para arriba, escaleras para abajo, cambios y bien. Muy bien. Siempre tienes nervios, siempre. Madre mía, el festival no sé qué, no. Y son más nervios del estrés de tener que cambiar de eso, porque el hecho de bailar ante un público, como llevamos tanto tiempo haciéndolo, a mí personalmente no me genera. El público siempre es el mismo, porque te dan tus padres, tus padres y tal, y conoces a todos. Al final me genera mucho más estrés hablar en público que tener que salir a bailar, que es que... Hombre, realmente hago festivales al año porque creo que es el reto de superarse en ese momento. O sea, tienes ahí, aprendes los bailes y tiene un fin. Ese fin es subirte al escenario y bailar ante el público. Es mucho lío, porque al final son dos festivales en febrero, dos festivales en junio, más todos los mini proyectos que tenemos durante el año. Pero la verdad es que la gente disfruta tanto, se lo pasa también, y aparte es que la gente colabora. O sea, al final la gente se implica y esto es un trabajo de todos, o sea, del público, de los alumnos, de los maestros que están ahí dando el callo al 100% y lo pasamos fenomenal. Son momentos que yo creo que forman parte de nuestra vida y que son un gran recuerdo constante. Parece, parece de nuevo, parece muy fácil, pero en verdad hay muchísimo detrás. Yo viste a mi madre quedarse hasta muy tarde porque a mí me gusta ver con mi madre, entonces yo me meto en su cama y la viste hasta muy tarde con el ordenador, haciendo vídeos, haciendo la programación antes de empezar, haciendo cosas de publicidad, o sea, hay un trabajo que es mucho mayor del que parece. Y bueno, el coche, el coche... Sí, oye, está lleno de las cosas... Sí, parece muy fácil todo lo que se ve aquí, pero se tiene que tratar de alguna manera y ese es el coche en el que vamos nosotras. Entonces, las barras, por ejemplo, no es algo pequeñito que ocupe poco. Entonces, cuando hay festivales hay que llevarlas, pues las barras están en el coche. Y ya no sé, hay mucho trabajo también a la hora de elegir vestuarios, de cuadrar, porque es cuadrar todo, es cuadrar tanto bailes clásicos como flamenco, como... y todo eso lo hace mi madre. Y cuadrar nuestra vida, su vida, con nosotros, con la academia. Y dentro de la academia también hay muchísimo, entre cuadrar el horario de clases, que ella también pueda de casa nosotros, luego a la hora de los festivales yo de unas matadas entre hacer el programa, que las niñas les dé... o sea, pensar todas las niñas para que les dé tiempo cambiarse. También niñas que puedan este día, otras que no pueden este día, otras que prefieren este día, que tienen hermanas, coinciden hermanas. Es como yo... yo no podría. Es muchísimo trabajo. Pero he de decir que somos muy, muy privilegiadas, porque yo he bailado en otros sitios antes, y yo me tenía que comprar todos los trajes, todos los trajes. Y, o sea, es que era, no sé, 250 horas por festival, no estoy exagerando. Y es que Guillermina te los presta para el festival, es que... Es maravilloso. Sí, tenemos ahí de todo. Hay todo tipo de palmas, todo tipo de mayores... No te falta nada. Sí, a veces me pasó. Yo antes de estar aquí fui a uno, y me acuerdo que solo para bailar, las sevillanas, me tuve que comprar el traje, igual me costó 100 euros o más. Se agradece un montón, la verdad. Se convive con niñas, con las pequeñas, las medianas, y no sé, siempre te ayudas con la ropa, con los pañuelos, con los zapatos. La verdad es que todos los baños decimos lo mismo, pero ¿por qué nos metemos en este lío? Porque nos ponemos muy nerviosas, muy nerviosas. Y, pero sin embargo es una mezcla de sentimientos. Por un lado estás nervioso, pero por otro lado te apetece, te hace ilusión. Y en el mismo festival la hablas, o no te contesta. O no te contesta, no era lo que te tenía que contestar. Bueno, y os acordé esta vez que estábamos en el festival y de repente la habíamos tirada en el suelo. Es verdad, porque le dolía la espalda y nosotros en plan, ¿qué haces Guillermina? Es que me duele mucho la espalda. Tiradas en el suelo, en el suelo detrás de las cortinas, y todos en plan, ostras, ha pasado algo grave, está pasando. Me encanta, o sea, cuando llega el momento del festival y saco las cajas, y saco el vestuario, es que eso es increíble. ¿Cómo se les ilumina la cara cuando empieza a ponerle los lazos, las coronas, los vestidos? Bueno, bueno, eso es increíble. La verdad, esa ilusión, esa sonrisa que tienen los pequeños, eso es impagable. La verdad, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!